La típica, cuando yo estaba en el colegio y por las características de cada uno decían pues tú vas a hacer tal cosa, el otro va a hacer otra cosa, a una persona hablar de temas que yo no entendía. Pasaron 30 minutos, me levanté y me fui. Y yo dije, abogado, no voy a ser. Y esto era abril, ya me había matriculado, es decir, había perdido matrícula, ya no tenía chance, se estudia por años, ustedes saben, en la católica, entonces no había chance, o al menos en esa época no se había cambiado. Entonces ya no me quedaba otra, o sea, era, en ese rato no hacían nada. Entonces, para no hacer nada, tuve la oportunidad de entrar a hacer unas prácticas a Revista Estadio. Prácticas, me refiero, en esa época no había computadora. No es que soy muy viejo, lo que pasa es que las computadoras son muy jóvenes, por si acaso. Era todo máquina de escribir, entonces cuando venía el editor y corregía los textos que uno de los periodistas había escrito, había que volver a pasar toda esa información nuevamente, escribirla otra vez, bien bonito. Entonces, el guilazo que tenía que hacer eso era yo. Pero entonces así leía la información de los periodistas que habían hecho la nota y que les habían corregido. Y así empecé a aprender y a gustarme el tema. La universidad laica abría por semestres y me pude matricular el mismo año en la universidad laica a estudiar periodismo. Y así terminé, luego estudié periodismo y seguí en Revista Estadio, pasé a ser reportero como periodista. Y la otra cosa que me pasó es que luego, la típica, no, ese man es más pelado, no le pares bueno los trabajos que el man hace. ¿Por qué? Porque yo hacía cobertura de eventos colegiales para la revista Estadio. Y entonces era el muchacho que pedía un trabajo que a la final de no sé qué se lo iban a publicar. Tenía yo en esa época 19 años y ya estaba trabajando en Revista Estadio como reportero y estudiando en la universidad laica. Entonces ir a pedir una orden de fotografía para que un fotógrafo nos acompañe, que es como trabajamos en los medios de comunicación, pues era simplemente una pérdida de tiempo. Hasta que un día me calenté y dije, ok, si no me acompañan yo cojo mi cámara y tomo mi foto. Y cogí la típica camarita, la camarita que seguramente todos tienen hoy en los bolsillos. En esa época no todo el mundo tenía una cámara, pero ahora todo el mundo tiene una cámara en los bolsillos. Esa es que yo llamo para tontos, pues solo hay que gastar un botón y ya está. Una de esas tenía yo, de hecho todavía tengo una en mi carro, siempre tengo una cámara. Y con eso empecé a hacer mis fotos en la revista Estadio. Y mis fotos empecé a salir publicadas y me comenzó a gustar el tema y así fue como finalmente tuve la oportunidad de hacer mi carrera como fotógrafo. Yo soy uno de esos bichos raros que tiene una carrera en la universidad de fotografía. Y así fui avanzando en mi carrera que finalmente la terminé descubriendo ya a estas alturas de mi vida porque he hecho en la parte, he trabajado en periodismo, en fotografía, en publicidad. Entonces yo lo que hago hoy por hoy es comunicación. Yo comunico cosas de diferentes maneras. Trabajo en el universo, en la redacción, en super que soy el director, en fotografía, en estudio fotográfico, doy clases. Trabajo en una oficina de contenidos comerciales, trabajo para agencias de publicidad. Me siento con un cliente que me dice, Eduardo, mira, quiero hacer esto, ¿qué puedo hacer? Y yo lo guío sobre qué puede hacer tanto en fotografía, en texto, en comunicación, en medios. Entonces mi carrera se hizo a través de la comunicación. Finalmente, no fui un abogado. Soy un, digo yo, un comunicador que utilizo la fotografía como el medio con el que tal vez más me he involucrado y con el que más me conocen, efectivamente. Así que espero yo hoy que ustedes no terminen siendo fotógrafos. Ninguno de ustedes entre aquí a decir después de la clase de Eduardo Oseño va a ser fotógrafo. Porque realmente no es que la fotografía sea difícil, porque de hecho es, vean, de la lista de carreras, fotografía es la más fácil. ¿Ya? No hay carrera más a vaca que la que yo tengo. Por eso la cogí, porque yo soy bajísimo. ¿Ya? Lo que yo les puedo enseñar, de hecho les voy a decir, si ustedes realmente toman nota y ven las cosas técnicas de fotografía, todo, todo, lo que una persona para hacer su carrera en fotografía, en la técnica, necesita, lo van a ver hoy. Nada más. Todo. 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 Porque la técnica en fotografía es así de chiquita. Pero por la técnica nadie se hace fotógrafo. Uno se hace fotógrafo por la creatividad que lleve dentro para poder crear cosas. Eso es lo que hace el fotógrafo realmente. Las técnicas, se las voy a enseñar ahora, son tres cositas que tienen que aprender y nada más. Y de ahí cualquier fotógrafo. Pero yo tengo trabajo después de tantos años y después de tantas cámaras automáticas que toman fotos maravillosas sin saber nada, porque a la gente no le pagan porque una foto salga bien, sino porque comunique un mensaje. Y eso es algo que uno tiene que aprenderlo. Se demora un poco y luego ya simplemente va saliendo, saliendo y saliendo solo sin que se dé cuenta. Esa es la parte de la creatividad. Que la creatividad la tenemos todo, hay que desarrollarla nada más. Y hay ciertas cosas en las que no va avanzando. Hay que hacer un poco chiflado a veces y las cosas se van dando. Chiflado dentro de las cosas que se pueden hacer, ¿no? Para poder comunicar de la mejor manera. Entonces, empecemos con la parte técnica que yo les decía. Si es que este aparato es sofisticado. Funciona. ¿Está tan? Ajá, sí, funciona. Ok, lo que vamos a ver ahora, les voy a mostrar una cantidad de imágenes que están por algo y la intención mía, como les dije, es que ustedes hoy, primero vean ciertas cosas básicas de técnica fotográfica y luego la parte de la composición fotográfica que es tal vez ahí sí donde entra lo que yo les digo, la creatividad y la parte más importante de lo que yo hago. Bueno, ustedes escucharon, yo tengo un estudio de fotografía comercial. En fotografía comercial lo he hecho todo, o sea, he hecho fotografía colgada en un helicóptero, con la puerta de una avioneta abierta, desde arriba, trepada en un edificio, en una bananera, de todo. Y en fotografía periodística lo mismo, estuve en la cobertura de la guerra en el año 95, he estado en eventos internacionales, en Copa Libertadores, en Copa América, en todo. Entonces, en fotografía realmente he hecho todo y ustedes van a ver acá, hay un trabajo bien variado, en donde van a encontrar tal vez muchas fotografías también de este tipo, que esto es fotografía comercial. Y lo interesante de esta foto, que a la finalidad van a decir, son un poco de cubiertos, echados ahí nada más. Los estoy poniendo como una introducción a lo que vamos a ver de la parte técnica, porque el hacer una fotografía de cubiertos, es como tomar lápices, plumas, ¿verdad? Son simplemente unas cosas sencillas, no tienen ninguna cosa bonita, y hacer de eso algo que se vea bien, es justamente lo que vamos a tratar de hacer. Espero que puedan ver, aquí hay una parte interesante, si ven esto de acá está un poco más borroso y esto está nítido, eso está hecho intencionalmente así, es porque de esa manera busco llevar la atención de ustedes hacia un punto. Fotografía sencilla, esto es una foto sencillísima, que si uno, que cualquiera de ustedes la puede hacer, pero si uno busca los elementos adecuados, arma bien la foto y se pone en el momento preciso, pues le queda tan bonita como esta, pero en realidad es una foto sencilla, no hay mucha ciencia detrás de eso, más allá de unos cuantos conocimientos y pues ver en qué momento la tomo y eso, pero van a ver que no es nada complicado. Lo mismo, esto es una silla con una lámpara, pero lo que lo hace bonito, lo hace cálido, es la luz de la lámpara que está ahí puesta y que se vea esto y que no se vea que hay una luz artificial, es lo que hace que finalmente quede simpática la toma. Les decía que hay, yo digo tres cosas básicas para que una fotografía salga bien, técnicamente hablando, porque podríamos hablar de miles de cosas en una fotografía y hay un problema de la composición, pero técnicamente hablando hay solo tres. La una, que son las aperturas, o las aperturas, que son las que controlan qué cantidad de luz le va a entrar a la cámara, porque la cámara de fotos no es otra cosa que un aparato que sirve para registrar la luz que hay en el sitio. Si ustedes apagan las luces de alguien, hacen un disparo de una cámara sin flash, no sale nada, quiere decir que no tomaron ninguna foto, no hay luz, si no hay luz, no hay foto. Entonces, ¿de qué se trata esto? De controlar cómo esa luz le entre a la cámara y de controlar eso de ahí, ustedes logran una foto u otra, porque yo puedo hacer la misma foto en este sitio, moviendo ciertas cosas en la cámara que permito que salgan de tres maneras distintas. Aquí parado en el mismo sitio pongo mi cámara y yo puedo hacer de ustedes tres fotos totalmente distintas, en el mismo sitio con la misma gente, simplemente variando cosas en la cámara. Entonces, eso es por el lado técnico, ya les dije solo tres cosas, la una es la cantidad de luz que le entra a la cámara, la otra es el tiempo que la luz le entra a la cámara y la otra es la sensibilidad de la cámara a la luz. Esas son las tres cosas, no hay más. Técnicamente hablando, solo esas tres cosas tienen que saber. ¿Qué cantidad de luz le van a hacer que le entre a la cámara? ¿Qué tan rápido la luz le entra a la cámara? ¿Y qué tan sensible es la cámara a la luz? No hay más. Entonces, las aberturas, como les decía, que aquí está la forma más amplia de ver cómo funciona una cámara de fotos. Entonces, ustedes ven, esto es lo que llamaríamos el, estas son el diafragma, que es la que controla las aberturas. Aquí estaría, en este caso ya no es un rollo, sino donde está el aparato sensor que va a registrar la imagen que ustedes toman. Esta es la cortina, que les decía yo que controla la cantidad de luz que le entra a la cámara. Y esta es, pues, obviamente la lente y aquí está la imagen. Entonces, eso es todo lo que hace una cámara. Desde la camarita, que ustedes, seguramente algún curioso, ha visto esa cámara de cartón, que en los parques las encontramos todavía, que tienen un huequito nada más y que una persona pone una tapa y saca la tapa y vuelve a poner y de ahí sale una imagen. Eso es lo más básico, clásico para tomar una foto. Y funciona igual que una cámara sofisticada de ahora. Es exactamente lo mismo, no hay ninguna variación. Más allá de, con una cámara de fotos profesional, yo puedo controlar esa entrada de luz, esa cantidad de luz o esa sensibilidad. Ahí están, esas son las aberturas de una cámara de fotos normalmente. Si ustedes ven, y esto también es bien sencillito, ¿no? Estos, los lentes tienen estos huequitos que controlan la cantidad de luz que le entra a la cámara. Insisto, cantidad, que no es lo mismo que tiempo. La cantidad de luz que le entra a la cámara. Entonces, el hueco es más grande, pues, le entra más luz. El hueco es más chico, le entra menos luz. Todas las cámaras de fotos, inclusive las cámaras de fotos de los celulares, trabajan con eso. Tienen que tener una abertura. Si no tienen una abertura, no toma la foto. Entonces, los huequitos más grandes permiten más entrada de luz. Los huequitos más chicos, menos entrada de luz. Entonces, uno diría, bueno, si esto no está muy difícil, es casi sentido común. Si hace mucho sol afuera, ¿qué abertura usaría? ¿Que tiene un hueco más grande o que tiene un hueco más chico? Más chico, porque si tengo mucha luz afuera, utilizo un hueco que sea más chico. Y si voy a tomar una foto en un lugar de poca luz, utilizo un hueco más grande. Así es, es así de sencillo. Les dije que a ti todos van a salir fotógrafos y yo me quedo centrado al final. Pero no importa. Entonces, estas son las aberturas. Los numeritos que ustedes normalmente han visto son este, 4, 5, 6, 8, que son los más normales, clásicos, en cualquier cámara de fotos, incluida la cámara de fotos que ustedes tienen en la casera, la que todos tenemos esa cámara de fotos, que aplastamos el botón y se toma la foto y sale bien siempre. Ahora, esos huequitos que ustedes ven ahí, tienen un porqué. Es verdad que la una tiene un hueco más grande y que entra más luz y que el más chico entra menos luz, pero ¿y por qué existen? ¿Por qué no hacemos un solo hueco o dos? Porque dependiendo del hueco con el que hagan la foto, la foto sale distinta. Lo que les decía hace un momento, no es la misma foto tomada en el mismo sitio, de la misma flor. Y sin embargo tenemos... Si ven ustedes en la misma foto, es lo mismo, pero son distintas. ¿Por qué? Porque esta foto que está acá tiene una abertura o una abertura más pequeñita y esta una más grande. porque mientras más chiquito es el hueco por donde entra la luz a la cámara, las cosas que están detrás saldrán más enfocadas. Eso se llama profundidad de campo, que es un término recontrausado en todo lo que es video y fotografía. Profundidad de campo. Lo que es profundidad de campo es la distancia nítida que hay desde la cámara a un punto que ustedes van a enfocar y del punto que enfocan hacia atrás. Todo eso de ahí se va a llamar profundidad de campo. Entonces, esta foto que ustedes ven aquí tiene un huequito más grande y por eso tiene menos profundidad de campo. Esta de acá fue tomada con un hueco más pequeño y por eso tiene más profundidad de campo. Es un poquito enredado tal vez al principio y esto es porque, insisto, si lo hiciéramos tan fáciles fueran muchos fotógrafos, entonces algo complicado había que hacer para que no hayan tantos fotógrafos. Entonces por eso lo enredamos un poquito con las palabras, pero en verdad es súper sencillo. Hueco más grande, perdón, hueco más chico, más profundidad de campo, hueco más grande, menos profundidad de campo. Es la misma foto tomada, no hay ningún truco, no es la que hay photoshop, que hay dos horas de ahí borrando la parte de atrás. Eso fue tomado así y fue tomado así intencionalmente. Aquí está lo que les decía, ¿no? Entonces tienen el... Digamos que este es el punto de enfoque. Esta es la cámara, ¿verdad? De la cámara, lo que es profundidad de campo que les estaba contando, ¿no? Profundidad de campo es la distancia nítida que hay de la cámara a este, el punto de enfoque y del punto de enfoque hacia atrás. Si ustedes toman una fotografía así, con esta apertura, que sería una apertura más abierta, el hueco está más grande, lo que está adelante y lo que está atrás sale desenfocado. Si tomamos con 8, ya este sale enfocado, este sale enfocado y este también. Bien, el punto de enfoque sigue siendo este que está aquí. Esto es importante conocernos porque si ustedes no utilizan esa herramienta, todas sus fotografías van a salir iguales y ustedes van a buscar siempre tener un punto de atención cuando hagan la foto. Ya lo van a ver más adelantito cuando veamos la parte de composición. Es necesario tener un punto de enfoque que permita llevar la mirada hacia las personas que ven la imagen. Nuevamente, entonces digamos, a ver, ¿quién se atreve? ¿Esa foto tiene mucha profundidad de campo o poca profundidad de campo? ¿Poca profundidad de campo y fue tomado con una abertura abierta o cerrada? Están copiando, ya vieron, si efectivamente así es. Esta fue tomada, una fotografía tomada con poca profundidad de campo, por eso el fondo está desenfocado. ¿Ves? Esto está borroso, esto es lo que está nítido y fue tomado con una poca profundidad de campo de tal manera de que la abertura era bien abierta. Nuevamente lo mismo, diferentes ejemplos, vean, la misma fotografía tomada con diferentes aberturas hace que las cosas estén diferentes. Ok, digamos que esta es la foto 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es el orden entre más difunto, o sea, menos profundidad de campo a más profundidad de campo? A ver, esta es la 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Cuál tiene desde, dije más, no? Más profundidad de campo a menos profundidad de campo? La 4. Este no es polo vaquerizo, por si acaso, la 4, la 3, la 1, la 2, no. Por favor. A ver, la 4 es la que más profundidad de campo tiene. Correcto, estoy de acuerdo con ustedes. Ahora, ¿cuál es la que sigue? La 1. Correcto. A ver, si hay los multiproductos para ganadoras, no, mentira. A ver, ya me emocioné. Ok, y entonces entre estas 2, ¿cuál es la que más profundidad de campo? Más profundidad de campo. La 2 y la 3. El orden es 1, 2, 3 y 4. Así, ese es el orden. Pero veo que sí están siguiendo el tema. Eso es profundidad de campo y sí se dan cuenta cómo uno puede aprovecharse de eso para hacer que las fotografías queden distintas. Ok, aquí nuevamente, esto es lo mismo que la intención a través de la profundidad del campo. La intención es que ustedes se fijen en un determinado punto. Ya, insisto, luego vamos a ver el tema de la composición, pero es eso, ¿no? Por eso está hecho así. El punto de enfoque está en esta zona, esto está desenfocado y es hecho intencionalmente para que se queden viendo esos relojes. Lo mismo, aquí hay dos cosas interesantes que ya lo vamos a ver luego también, que es el tema de las líneas. Las líneas quiere decir la forma en la que nosotros dibujamos la foto, porque la foto se la dibuja a través de líneas imaginarias, que son las líneas que nos crean los elementos que usamos para la foto, ¿sí? Son un poco sofisticados, pero en realidad es súper sencillo. Estoy poniendo lo difícil de elegir porque si no tengo mucha competencia al final de la conferencia, entonces. Para que no prendan muy rápido. Entonces, si ven, aquí hay una línea y esto está enfocado, o sea que los ojos van a este punto que además está enfocado y lo que está atrás está desenfocado, o sea, no hay pierna, ¿ya? Los ojos van a la marca de ese producto. Ok, otra fotito, esta es también obviamente sin profundidad de campo, si se dan cuenta es facilísimo identificar el elemento principal cual sería, ¿no? Cualquier parecido es pura coincidencia, no es la foto de ningún amigo de ustedes, por si acaso, por si acaso. Este es Juan Alberto, mi mascota. Esta es una foto, obviamente como ven, sin profundidad de campo, ¿verdad? Este fue después de pegarle un baño. Otra foto sin profundidad de campo, si ven. Sin profundidad de campo. Ah, están aprendiendo. Correcto, esa es una foto con profundidad de campo, si ven, las florcitas están enfocadas. ¿Y esa? Con profundidad de campo, se dan cuenta, se ve todo. Ahora, aquí, miren, esto es importante, ¿no? Cuando hacemos fotos con una cámara de fotos de estas caseras, en muchas ocasiones, la cámara, o no en muchas, en todas las ocasiones, la cámara hace la foto como ella decide que debe ser. O sea, ella saca la foto, sale bien la foto, sale bonita, sale con buen color, se la ve bien. Pero la foto no sale como yo quiero que salga. Es decir, es difícil que en una cámara, si yo no la ponga en manual y no le explico qué es lo que quiero que salga, la foto salga bien. Sale bien expuesta. Pero de que salga bien expuesta, eso es lógico, tiene que salir bien expuesta. Para eso no me paga a mí nadie. A mí nadie me paga un centavo por sacar una foto bien expuesta. Porque técnicamente se supone que la materia me la debo saber. A mí me pagan por crear la imagen y que la imagen cuente algo y que la imagen, efectivamente, el mensaje que tiene esté claro. Entonces, en esta fotografía está tomada con profundidad de campo. Si yo la tomo sin profundidad de campo y digamos que lo que hago es que enfoco esto que está aquí, el cliente me va a decir, oye, ven acá, y tú, ¿por qué solamente hiciste que salga el montacargas y no salga toda la fábrica? Si lo que yo quiero es que salga la fábrica para que la gente vea la magnitud de lo que yo tengo. Ah, ¿cierto, no? Te digo, porque al final es poder tomar esa foto con una camarita cualquiera y la camarita en ese lugar no hay mucha luz. La camarita hubiera utilizado un hueco más grande, ¿verdad? Y con ese hueco más grande hubiera salido, ustedes ya saben, sin profundidad de campo y seguramente enfocaba esto y el resto no salía. Entonces, no estaba comunicando bien el mensaje. Lo que les digo con esto es que tienen que poner las cámaras, y es porque casi todas las cámaras traen manual ahora, casi todas, no todas, pero las cámaras inclusive las caseras. Y si es que no tienen una cámara en la que puedan controlar la profundidad de campo, lo que pueden hacer, ya lo van a ver luego, es sí trabajar con el tema de la composición, ubicando elementos. ¿Esta es con profundidad de campo o sin profundidad de campo? Ajá, foto con profundidad de campo, salen todos los culanos, toda la máquina, etc. ¿Verdad? Está bien, ya tiene más o menos claro cómo funciona esto. Yo soy el que no entiendo cómo funciona esto porque no avanza la transparencia. Pero ya voy a prender, no se preocupen. Sonríe, que no voy a contarles a ustedes. No. Tampoco. Solo del lado de acá. A ver. Sigo las instrucciones. Solo del lado derecho, con un pie, un ojo guiñado y empotando para allá. No. No. A ver. Era el otro pie. Ahí está, ya. Ahí sí funcionó. Era como el otro pie. Ya, ahora sí. Ya me acuerdo de aquí. Así era, ¿no? Ya, entonces, ahí estamos nuevamente. Esa es como sin profundidad de campo. No. Están aprendiendo rápido. Ok, esperen, ya vamos a ver si funciona. Ya, sí. Ahí está, ya bien. Ok, esa es otra foto con profundidad de campo. Bueno, todas estas fotos, según se pregunta, efectivamente son armadas. Insisto, es eso para lo que no... Y todavía no siguen pagando por hacer fotos. Todavía logramos comunicar las cosas. Porque no es que llegamos al sitio y la señora estaba ahí, esa tecnóloga estaba con todo lo que ustedes ven al frente. Todo eso ahí fue armado para la foto. Y entiende, ese armado no posado. Porque todo lo que está encima de la mesa, ella en verdad lo usa. Lo que hicimos fue que si ella usaba, por ejemplo, esta carpeta, y la carpeta la tenía al lado de acá, yo le pedí que la ponga acá adelante. Que la pluma a la final la tenía puesta aquí, yo la puse acá adelante. Que los camarones sí estaban clasificados, pero estaban clasificados en una bandeja por acá, le pedí que lo saque de la bandeja y lo ponga acá adelante. Entonces, eso es parte de armar la foto. Y luego tomar la decisión, quiero que la foto sea con profundidad de campo o sin profundidad de campo. Eso es lo que hace la foto. Ah, ya está aprendiendo. Ok, espero que hayan venido bien comidos hoy, porque una de mis especialidades son las fotografías de comida. Entonces, vamos a ver algunas de esas. ¿Esa es cómo o sí? Sí. Ajá. Sí y no. Sí. Sí, es verdad. Sin embargo, ahora tenemos que ser un poco más estrictos. Yo puedo controlar cuánta profundidad de campo tengo en la foto. Si ustedes ven, hoy hay un camarón que está más levantado y los camarones de abajo también están enfocados. Entonces, la profundidad de campo yo la he controlado de tal manera de que los camarones y el plato estén nítidos, pero lo que está debajo del plato ya esté desenfocado. ¿Verdad? Eso es parte del control de esto que se llama profundidad de campo. ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? Las balas ustedes van a prender, ¿no? Muy bien. La otra cosa es el tiempo. El tiempo que la luz le entra a la cámara. El tiempo que la luz le entra a la cámara. La una fue la cantidad de luz. Ahora vamos a ver el tiempo que la luz le entra a la cámara. Entonces, eso es lo que hacen estas velocidades en la cámara. No es que le voy a poner primera, segunda, tercera, esa onda con el carro, carro automático que embragara. No. Estas son las velocidades de la cámara y controlan el tiempo que la luz le entra a la cámara. Y además, hacen otra cosa importante. Controlan el movimiento de las cosas. Ustedes han visto que hay fotos movidas, que salen movidas las fotos. Pero no salen movidas porque uno, como mal, ¿verdad? Sino que movidas porque hay algo en la foto que nosotros queremos que salga movida para que se note que la foto, que eso que está ahí se está moviendo en la foto. Porque, aunque ustedes no lo crean, luego vamos a ver, insisto, en la parte de composición, que la fotografía tiene movimiento. Aunque es una imagen rígida, de largo y ancho, que supuestamente no tiene profundidad, nuestro trabajo es crearle profundidad y darle movimiento. Y hay muchas formas de darle movimiento. Ustedes ven una foto y las cosas se mueven en la foto. Las velocidades en la cámara son, acá están, miren, este es el numerito en que vimos las aberturas, estas son las velocidades. Las velocidades en las cámaras de fotos, ahí está el disparador, esa cortinita que está ahí, se abre y se cierra cada vez que ustedes toman una foto. Se abre y se cierra cada vez que se toma una foto. Y estos son los numeritos de una cámara de fotos. Que, insisto, tal vez ustedes los venían difíciles y complicados porque son los más sencillos del mundo. ¿Por qué? Porque simplemente es que están dados en segundos, ¿verdad? Y lo que ustedes están viendo ahí son fracciones de segundos. Entonces, si yo les digo, y todo se divide, miren, cuando yo aprendí, yo les voy a decir súper francos, vean. Mira, yo dije, me gradué de físico-matemático, pero me quedé en matemática, física, química, contra la ley, dibujo, en sexto curso. Me gradué en abril, ¿ya? Esa es la plena. Yo, de matemáticas, yo no sé, yo realmente, miren, les voy a aportar, esta es buenísima. Cuando yo me gradué, yo me quedé para abril, en sexto curso. En mi época te quedaba para abril en sexto curso, ahora ya no. Entonces, hice mi examen de física. Pasé raspando. Hice el de matemáticas, y cuando iba a ser pasada, era el mismo profesor. Y como también había pasado raspando, el profesor me llama. Yo tenía que sacar 12, o sea, que 11.75. El profesor me llama y me sienta, me dice, mire, Eduardo, tú le has ganado al sistema. ¿Por qué le has ganado al sistema? Porque has sacado la nota para que te pase, pero tú no sabes nada, ni de matemáticas, ni de física. Y es verdad, o sea, por eso el día que yo me gradué fue a ver si estudiaba leyes. Pero en todo caso, cuando yo entré a la universidad a aprender fotografía, de donde me gradué con honores, ahí sí, el profesor, el primer día que puso los números en la pizarra, yo me quería vender un tiro, porque no puede ser, he venido huyendo de las matemáticas. Para regresar a las matemáticas, no puede ser. Entonces él dijo, a ver, lo único que tienen que saber es la tabla del 2, multiplicar por 2 y dividir para 2. 2 por 2, 4, 2 por 4, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 10. Entonces yo dije, yo sí puedo, sí puedo, sí puedo. ¿Ya? Y es verdad, no encuentro. Miren, esto es sencillísimo. Que ahí están los numeritos que les estaba mostrando, ¿no? Este es 1. El tiempo nosotros lo medimos en segundos aquí. 1, 1 dividido para 2, 1 medio, está fácil. 1 medio dividido para 2, 1 cuarto, está vaca. Entonces yo he hecho emociones, está vaca, sí, sí. 1 cuarto dividido para 2, 1 octavo. Claro, algunos me van a decir, Eduardo, ¿y por qué si 1 octavo dividido para 2 no es 1 15, sino 1 16? ¿Verdad? Lo que pasa es que aquí hacemos trampa, para que sea más fácil. Porque si es 16, luego sería 32. Ya se ponen los números raro bien. ¿Verdad? Es que así es una cosa más sencilla. Nadie está viendo matemáticas, aquí está fotografía. Entonces, 15, 30, 60, 125, 250, se dan cuenta, es súper sencillo, es la tabla del 2. Entonces, por eso sí terminé mi clase de fotografía. Si no, todavía estuviera yo viendo cómo saco la calculadora. Entonces, estas son las velocidades de la cámara. ¿Cuál velocidad es más rápida? ¿Eres más rápido 1 dividido para 125 o 1 dividido para 8? ¡Ajá! Ahí los quiero ver. Levante la mano todos los que dicen que más rápido es 1 para 8. No saben la tabla del 2. Más rápido, pero si ustedes abren la... A veces el rápido es facilísimo, vean. Si ustedes abren la cortina del cuarto. Y la cierran en medio segundo. O sea, 1 dividido para 2. Y luego hacen... Eso quiere decir que fue un octavo de segundo. ¿Dónde entra menos luz? En un octavo. ¿Cuál fue más rápido? Un octavo. Entonces, estos numeritos que están del lado de acá son más rápidos y a la cámara le va a entrar menos luz. Y los numeritos que están del lado de allá son más lentos y le entra más luz. Todas las cámaras de fotos funcionan iguales. Todas. Esta nota es recontra lo más básico de la fotografía. No que la mía tiene un Mickey Mouse, o tiene un Snoopy. Está bien, pero igual funciona igual. ¿Ya? No que la mía es más bonita porque es rosada. Está bien, pero tiene la misma tecnología, la misma cosa. La mía es más grande. Está bien, funciona igual. Nada que ver. Ya. Ok. Entonces, ¿y qué es lo que hacen estas aberturas? Eso. Es la misma foto tomada con dos velocidades. Perdón, aberturas, dije, velocidades. Es la misma cosa tomada con dos velocidades distintas. ¿Cuál es la velocidad con la que se tomó la foto? ¿Cuál es más rápida y cuál es más lenta? A ver, ¿quién dice? ¿Cuál será más rápida? ¿Esta es más rápida o esta es más lenta? La más tarde, la tercera. La segunda, la más tarde. Esta velocidad es más lenta. Esta es más rápida. Las cosas tomadas con velocidades más rápidas salen congeladas. Y las cosas tomadas con velocidades lentas salen movidas. ¿Ya? Entonces, velocidades rápidas salen congeladas. Velocidades lentas salen movidas. Ustedes también están aprendiendo. Y es lo que va a pasar la factura a ustedes. Antes no están incluidas en el baile. Ok, entonces. Estas son velocidades lentas. Estas son velocidades rápidas. ¿Ya? Ajá. ¿Lento o rápido? ¿Lento o rápido? Si alguno dijo rápido, si alguno dijo rápido por ahí, lo entiendo, porque la intención del fotógrafo fue mostrar velocidad. Quería que se vea rápido, pero fue tomado con una velocidad lenta. Por eso sale movida. Por eso sale movida. Por eso sale movida. Notes eso sí, que la piedra que está en la mitad está lenta. O sea, no está lenta. Está congelada. No se mueve. Porque eso es lo que hace que se mueva el agua alrededor. Que se vea el agua con movimiento. ¿Quién tiene un miedo? Ahí está. Eso fue tomado con una velocidad rápida. Negativo. Eso fue tomado con una velocidad lenta. Parece que la profetía del campo fue más fácil de comprender. La velocidad, insisto, la velocidad en la cámara. Cuando yo pongo una velocidad rápida, las cosas a las que les voy a fotografiar van a salir congeladas. Las congelan. ¿Sí? Salen estáticas. Si yo lanzo esto para arriba, aparecerá congelado en el aire. Para hacer eso, tienen que tomar con una velocidad rápida en la cámara. Y si es una velocidad rápida en la cámara, ¿qué dicen ustedes? Le está, se abre y se cierra rápido. ¿Le entra más luz o menos luz a la cámara? Menos luz. Menos luz. Y si, a ver Eduardo, como que ya voy entendiendo esta nota. Si voy a utilizar una velocidad más rápida, que le entra menos luz a la cámara, pero la abertura, la velocidad y la sensibilidad son las tres cosas que controlan la luz que le entra a la cámara. Entonces, quiere decir que la misonomía del viento y los muertos y las mareas. No, mentira. Eso quiere decir que la abertura deberá ser más abierta o más cerrada. Más abierta, porque si yo utilizo la velocidad más rápida, que le entra menos luz, voy a compensar eso con una abertura más abierta para que le entre más luz. O sea, por aquí entra menos luz, pero por las aberturas entra más luz. Así es como funciona la fotografía. Es facilísimo. Es la vaca. Ok, entonces, ya, pues ahora no se pueden equivocar. ¿Cuál es esa? De esta, de esta, rápida. Exactamente muy bien contestado. Esa es una velocidad rápida y como se tomó con una velocidad rápida, el chorro de agua está congelado. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Eso no es nada. Se fue de oreja alguien que iba a tomar la foto. Por favor, no se dan cuenta. Para ustedes utilizar cualquier efecto en la fotografía, tienen que comunicar algo. ¿Ya? Esto lo estoy diciendo porque luego el típico sale aquí la gente superartista. O sea, vas a ver, yo voy a hacer todo lo que lo menciono y decir, uy, voy a hacer, bacán, tomando fotos. Voy a usar todas movidas. ¿Ya? Entonces, claro, todas las otras movidas y no dices nada. Esa fotografía no dice nada. Entonces, no es que uso un efecto sin que tenga yo un sentido para que usarlo. Tengo que pensar antes de tomar si es que la foto que voy a hacer la tomo con una velocidad rápida, lenta, con profundidad de campo o sin profundidad de campo. ¿Sí? Ajá. Por ejemplo, eso tiene sentido. Sí, porque ese carro se lo ve que se hace. El man va rapidísimo. El que maneja ya no llega al baño. ¿Verdad? El man va embalado, chulcuete. ¿Sí ven? Esa es la idea. La idea es que se vea que el carro va muy rápido. ¿Cómo se hace eso de ahí? ¿Cómo se hace eso de ahí? ¿Cómo se hace eso de ahí? Y se siguió al carro. Viene el carro, viene el carro y se me pasó el carro. Ah, no, pero viene. Viene el carro y otra vez se pasó. A ver, se concentran bien. Viene el carro, siguen al carro, toman la foto mientras el carro está andando. Con una velocidad lenta, entonces, ¿qué es lo que sale movido? El fondo. Y el carro sale congelado. ¿Por qué? Porque yo seguí el carro mientras iba a tomar la foto. Miren, por ejemplo, ese es un error en fotografía. Porque alguno de ustedes me va a decir, ¿y por qué Eduardo? Porque resulta que ustedes ven la foto, ustedes creen que eso es una carrera, pero en el carro no hay nadie, se bajó que está haciendo pipi acá atrás el conductor. Porque el carro está parado. ¿Se dan cuenta? El carro está parado. O sea, no hay realmente ningún efecto de movimiento. Y si es un carro de carrera, se supone que debería ir el carro de carrera a toda velocidad, pues si no, ¿cuál es el chiste? Entonces, esto es simplemente, hay un efecto mal utilizado. O una técnica, digamos, de fotografía mal utilizada. La misma historia. ¡Qué bonito! ¡Fotos movidas! ¡Qué roncidas! Sí, qué emoción. Estoy de acuerdo contigo. O sea, es que Eduardo y yo no somos amigos. Es agítese antes de usar. Ah, no, ya empecé una. Ah, ya, ok. Esta fotografía, por ejemplo, de una carrera. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué sienten? ¿Qué percepción tienen de la foto? Después de que hayamos visto todo este tema de la velocidad, el movimiento. ¡Solo están trotando! ¡Que no están trotando! ¡Solo están trotando! ¡Solo están trotando! ¡Correcto! Hay algunos que podrían decir que el man se quedó así para tomar la foto. Porque no hay ninguna cosa que me indique lo contrario. No hay movimiento en la foto. Claro, a todo el mundo. Aguanta ahí. ¡Quietos, quietos! ¡No se muevan! Ahí hagan como que sí, sí. ¡Escúpanse un poco la cara para que no hayan sudado! ¡Ya! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Ah, siguiente foto! Eso es producción. Eso yo hago todos los días. O sea, puede estar falseada ahí. ¿Sí ve? Entonces, se escogió mal. Debería haber algo de movimiento en la fotografía. Lo mismo acá, ¿no? Simplemente está la foto congelada todo. No se ve algo realmente en movimiento. Ojo que estas fotografías también se usan, ¿ah? Pero normalmente se usan acompañadas de otras en las que sí generen movimiento. Porque alguno me va a decir, Eduardo, pero yo he visto esa foto publicada. Y efectivamente, sí. Sí puede ser que esa foto haya sido publicada. Tal vez alguno podría ser más perecoso. Me levanta la mano de atrás y me dice, Eduardo, aguantate un ratito. Pero ahí se ve movida la bandera. Y la bandera se movió y por eso está congelada. Está bien. Ok. Entonces, ya resulta que ahora sí tiene movimiento la foto. Perfecto. ¿Y esa es con profundidad de campo o sin profundidad de campo? ¡No! ¡Ah! Sí sabe. Mentira. Está desenfocado atrás. ¿Por qué me dicen cómo? Eso está borroso. Foto sin profundidad de campo. Ok. Este es el ISO. El ISO no es que yo hice algo, por si acaso. Este es otro ISO. Yo no he hecho nada. ¿Ya? El ISO es lo que les decía al principio. Es la otra cosa que se controla en la cámara. Ya vimos que la primera son las aberturas. La otra son las velocidades. Y finalmente es el ISO. El ISO es el que controla la sensibilidad de la cámara a la luz. Eso es todo. Eso en la cámara de fotos también se puede controlar. Hay muchas ahora que vienen y se lo pueden poner en automático y la cámara solita lo pone. De hecho, hoy por hoy, con la calidad de sensores que tenemos, casi no se nota la diferencia entre un ISO y otro. Pero esto es lo que hace el ISO. El ISO es el que nos permite la sensibilidad de la cámara a la luz. Ahí hay algunos ejemplos de cómo sale una foto tomada de la misma cosa, pero con diferentes ISOs. ¿Verdad? ¿Cuál sería la que ustedes creen que es la más bonita? 200. 200, porque mientras menos sensible es, menos ruido tiene. Es decir, menos tierrosa, digamos, se ve la foto. ¿Ya? Entonces, el ISO 200 tiene menos ruido. Y digo ruido porque es el término que tal vez más utilizamos en computación ahora. El ruido, esa cosa que está como tierrita que se ve encima de la fotografía. Y 800 es el que más tiene. Pero la ventaja de trabajar en 800 es que nos permite hacer fotografías en condiciones de luz malas. ¡Ajá! Todo el mundo a conocer Guayaquil. Es el colmo que no sepan dónde es eso. Ya van 5, 10 minutos, todavía nadie sabe. Ginger, guárdame todos los multiproductos. Aquí nadie se va con multiproductos a la casa. ¿Quién fue? ¿Pascuales? No, todos los pascuales. El parque de los sauces, tampoco hay de los sauces. ¿Quién dice el parque centenario? Por aquí nadie está gritando. Esto es para anduleros. Claro, señores. Ahí ustedes pasan todo el día, se prende el tiempo. No, ya les vi las caras. Efectivamente, el parque centenario es... El parque centenario es... Este es otro ejemplo de una fotografía en que las condiciones de luz no son buenas y uno trabaja con ISO más altos. De hecho, si estuviéramos haciendo un trabajo dentro de esta sala, yo seguramente utilizaría un ISO 400. ¿Por qué? Porque en el lugar no hay mucha luz. Entonces, de esa manera compenso, haciendo que mi cámara se vuela más sensible a la luz. Si hay mucha luz, utilizo algo que sea menos sensible a la luz porque ya tengo bastante luz. ¿Sí? ¿Está claro? Ok. Entonces, si eso está claro, déjenme decirles que ustedes ya saben tomar fotos. Porque técnicamente eso es todo lo que tienen que saber. Bueno, ustedes ya saben que con las aberturas pueden sacar una foto congelada, perdón, una foto con profundidad de campo o sin profundidad de campo. Que con las velocidades pueden sacar una foto movida o congelada. Y el efecto que vieron del carro que está congelado y un fondo movido se llama barrido. Pero en todo caso es un efecto de movimiento. Y con el ISO ustedes pueden sacar una foto con algo de suciedad, ¿verdad? O pueden sacarla totalmente limpia. Eso es todo. No hay más. En fotografía, créanme, no hay nada más que yo les pueda enseñar como técnica fotográfica. Muchas gracias, es el placer. Falta otra parte, la composición. Entonces, miren. Pregunto. Pregunto aquí una pregunta sobre el ISO que les acabo de explicar. El ISO. ¿Quién me dice para qué utilizaría yo una fotografía en la que intencionalmente le pusiera ruido a la foto? ¿Por qué haría yo una foto que salga ruido? Que salga así como tierrosa. ¿Por qué? ¿Para qué haría eso? Antigua. Podría ser. Podría ser. ¿Por qué haría yo que salga una foto tierrosa? Porque, a ver, si pregunto. ¿Quién me dice para qué usaríamos una foto en la que todo sale nítido, perfecto, maravilloso, sin ni un solo puntito de ruido? Para la publicidad. Pero en publicidad puede ser para muchas cosas. ¿Para qué área de la publicidad? Vender una casa. Para las modelos, por ejemplo, o para los... Para los rostros, para los maquillajes, para esas fotografías en las que uno quiere que todo salga perfecto, nítido, maravilloso. Ahora pregunto, ¿para qué utilizaríamos el ISO intencionalmente con ruido? ¿Para qué utilizaríamos el ruido en la foto? Para donde hay la chicha. ¿Qué encuentran ustedes en una fotografía que está limpia totalmente? ¿Qué se bañó? Se ve nítido, se ve limpio, se ve sutil, se ve todo armónico. En una que tiene ruido, se ve rudo, sucio, ¿verdad? Entonces, ¿para qué utilizaríamos una fotografía, si éramos tener algo así? O sea, a una fotografía de bebés, no se me ocurriría ponerle jamás un tema de fotografía granulada, con ruido. ¿Cómo para? Como para un accidente está bien, pero realmente, sí, es verdad, porque es una cosa que es más fuerte, ¿verdad? Sí, pero yo estaba pensando, en el tema del accidente, uno intencionalmente no lo haría, porque ya de por sí la imagen es fuerte, ¿verdad? Entonces, como ya la imagen es fuerte, te paso a poner esto de acá, no es que no se hace, pero no debería, ¿ya? Pero, ¿en qué otra imagen ustedes pensarían que podría ser necesario, podríamos agregarla? En rojo, ¿dijo alguien por ahí? Vean, yo les voy a contar, a mí esto fue buenísimo, en alguna ocasión vi una publicidad de jeans, el jean es algo, el jean es algo que se utiliza como ropa deportiva, como ropa de exteriores, como ropa de trabajo, entonces, si yo quiero demostrar esto de aquí como algo que sea fuerte, mi pantalón es fuerte, usalo donde quieras y vas a ver si te va a dañar, quiero transmitir ese tema de fortaleza, esa es una característica que yo le puedo agregar a la fotografía para que de una manera subliminal, de una manera indirecta, ustedes entiendan que ese pantalón es fuerte, ese es más o menos el tema por el cual uno utilizaría una imagen de, con este tema de granulado. Ok, esta es la parte más divertida, esta es realmente la, lo que ya les dije, la parte técnica, inclusive, ni siquiera tienen que venir acá a escuchar mis bomberas porque ustedes la podían haber entrado al internet y la hubieran encontrado sin ningún problema toda la parte de técnica fotográfica. La parte de la composición también está, pero lo chévere es que se las puedan esclarecer un poco, y eso es lo que voy a tratar de hacer ahora. La composición fotográfica, no se trata más de que una cosa tan sencilla, básica y tonta como una hoja en el piso quede bien puesta. ¿Por qué está en ese sitio? ¿Por qué no está en la mitad? ¿Por qué está así de ladito? ¿Por qué no está alineada con la otra línea? Eso es lo que hace que esa fotografía se vea mejor que otra. Estas son ciertas reglas, ciertas porque hay, podríamos quitar algunas o agregar otras, ciertas reglas básicas de la composición fotográfica. tal vez yo diría que la más importante de todos es la primera. Tiene que haber un punto de atención, un lugar de interés, algo a lo cual yo quiero dirigir la mirada. Eso es básico. No puede ser que yo tome la foto a un choclón de cosas y luego no sé qué hay ahí. Se convierte en una textura, es como tomar unas piedras. Yo quiero que algo llame la atención y eso que va a llamar la atención es mi punto de interés, es lo que yo tengo que hacer que sea lo que resalte de todo lo demás. ¿Cómo puedo hacer que resalte? Ya vimos algunas técnicas, por ejemplo, enfocarlo y que el resto esté desenfocado a través de poca profundidad de campo. ¿Cómo puedo hacer que eso esté congelado y el resto esté movido? ¿Ves? Porque quiero decirles que en esto es muy importante y escúchenme bien, el ojo, el ojo del ser humano es súper fácil de ser engañado. Ustedes han visto los ilusionistas que salen y dicen que son magos y que las cosas aparecen y desaparecen. Eso no es otra cosa que llevarles la mirada hacia un punto mientras así es como funciona. Entonces, ¿por qué? Porque el ojo, si en este rato solamente iluminan mi mano izquierda, ustedes solamente van a ver la mano izquierda. Porque aunque no quieran, el ojo se deja engañar. El ojo se va hacia donde está la luz. El ojo se va hacia lo que está enfocado. El ojo no anda con tonteras. No está buscando ver qué es lo que hay en la oscuridad. Ese es uno. Uno sí, pero el ojo no. Entonces, uno inicialmente está todo oscuro pero quiere ver en la oscuridad. Pero quiero ver en la oscuridad. Aquí es jodido, ¿qué es? No se ve nada. No importa, yo quiero ver ahí. Pero el ojo no. El ojo va de one, pero limpio, a lo que está nítido y a lo que está claro. Entonces, el centro de interés es el punto de mayor atención. El utilizar bien el cuadro de no decoger y dejar botada una cosita solita, chiquita, una esquinita y todo lo demás blanco, que no haya nada. La ubicación de las líneas que esto es más o menos, se acuerdan cuando vieron cuando vieron la foto de la pluma que apuntaba a la marca de la pluma, llevar las líneas hacia un determinado punto. La regla de tercios que la vamos a ver en un ratito, que es el hecho de no ubicar los elementos en el centro. El flujo y el movimiento, esto es simpaticísimo, esto es lo que yo les dije desde hace un momento de cómo nosotros podemos lograr que una imagen que está en largo y ancho, en 2D, tenga un movimiento y las cosas se muevan dentro y que tengan un flujo que las cosas tú las veas y sientas que se están moviendo dentro del mismo cuadro. Sí, yo sé que suena como que algo le pasa, pero es así. Los grupos de 3, esto quiere decir ninguna otra cosa más que ¿cuántos lados tiene una fotografía? Ajá, una fotografía tiene 4 lados. ¿Cuántos lados tiene la pantalla de la televisión? 4 lados. ¿Cuántos lados tiene la pantalla o el monitor de la computadora? 4. El cine, 4. ¿Ustedes han visto alguna vez una revista que sea redonda? ¿Verdad? Los formatos con los que trabajamos son cuadrados y por ser cuadrados tienen 4 lados para poder romper esa simetría y crear esta idea de movimiento debemos usar números imparas. Perdón, en el lado que está acá ya se los voy a dedicar otra vez, pero... El frente y el fondo quiere decir utilizar elementos adelante y atrás para darle volumen a la toma el enmarcado es una técnica de composición que ya la vamos a ver y la profundidad ustedes ya lo vieron como técnica de composición de utilizar un elemento que esté nítido y lo otro desenfocado para llamar la atención. Entonces, vamos con el centro de interés es decir, el punto de mayor atención de la foto. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que ustedes tienen que de todas las cosas que van a fotografiar necesitan tener un punto que sea el de mayor atención. No importa si sea en un plato de comida dentro de ese plato de comida tiene que haber algo que llame la atención. La carne es el arroz o es la menestra o es el patacón algo tiene que llamar la atención. Si me contrató el que vende los verdes a la final es el punto de mayor atención de ser los patacones si el que me contrató es el que vende la menestra pues será la menestra y así tengo que buscar uno. De hecho, el otro día ustedes han visto seguramente las fotografías de la colección de cocina que está sacando del diario Universo. Hubo una fotografía en la que hay un plato que es todos los mismos es como digamos un arroz con un pocotón de cosas. En ese plato que imaginemos para los efectos que se llama arroz con pollo ¿verdad? Un arroz con pollo o sea Eduardo arroz, pollo, unas alpercitas vagas por ahí tal vez un pimentito y ya está eso es un arroz con pollo entonces es una textura todo pero de ahí ¿qué es lo que se hace? Se mete la mano se levanta un poquito un pedazo de pollo ¿verdad? se le pone una rejita que se haga más acá y se ponga que se hagan amigos y un pedacito de pimiento que le dé la vuelta y como que lo abrace y resulta que eso lo pones en el lugar de mayor atención le echas un poquito de brillo para que llame la atención brille un poco más que el resto lo iluminas de tal manera que eso sea lo que tiene más luz enfocas ese punto y resulta que todo el mundo ve la foto y dice uy qué bonito que está el arroz con pollo mira que tiene harto pollo y pimiento no y uno no sabe por qué fue lo que yo hice fue llevarlos a todos a mirar esa parte de la foto siendo toda una cosa igual hay algo que destaca ese es el punto de mayor atención utilizar bien el cuadro esto es para lo que les decía con respecto a las texturas yo voy a hacer una fotografía en la que quiero mostrar la cantidad de gente que vino a escuchar la charla y cojo y cierro el cuadro y solamente utilizo 15 de las filas y cierro el cuadro no estoy utilizando bien el cuadro de la foto porque resulta que me pierdo el resto de la información no sé dónde es no sé qué hubo ahí no sé si están en el cine si están en una clase si es que fue un auditorio a lo que no es es un bus ¿verdad? entonces tengo que abrir y rellenar bien el cuadro de tal manera de que tenga más información poder comunicar bien el mensaje porque de lo contrario si yo titulo eso de ahí cuatro personas fueron asistiendo a la charla de Eduardo Cedeño y resulta que veo solamente cinco butacas la información no está completa porque yo quisiera ver el salón vacío y saber que esto fue en un auditorio y que ese más no lo escucha nadie ¿verdad? pero ese es el mensaje ¿ves? entonces hay que pues comunicar adecuadamente por eso dice rellenar bien el cuadro se tiene que ocupar el espacio del cuadro no estoy hablando de solamente cerrar las cosas sino que se utilice bien todo el espacio esa es la típica ¿no? esa es la típica foto en la que tenemos queremos meter todo en una sola entonces nos ponlo ahí ponlo ponlo también o ya o recono una foto ponlo también ponlo también oye que se va también y que salga la foto ya que ven y se ponga ahí también es una cosa en la que todo un choclón ahí que no entienden de que se trata por ejemplo en esta fotografía si ustedes ven hay inclusive un espacio libre aquí y eso está hecho con intención o sea no que creen que ahí son unos vagos que no solo trabajando y que no hay trabajo no hay nada ¿por qué sé yo que aquí se ha querido dar la intención de que aquí había una persona trabajando? correcto porque la computadora está prendida ¿verdad? y la computadora está prendida la silla está de lado hay un poco de cosas aquí encima entonces me da la idea de que alguien estuvo trabajando y se levantó de la silla ¿verdad? entonces se utilizó bien el espacio pero ojo que eso también como les decía es un trabajo de producción está armado así porque si no fuera de esa manera pues seguramente la silla estaría metida el monitoreo estaría apagado y no habría nada y ahí sería un mal uso del cuadro tienen que tener mucho cuidado en utilizar bien las herramientas de la fotografía para llevar los ojos de la gente a un determinado punto para eso está la profundidad de campo está la ubicación de los elementos y sobre todo siempre va a estar definir cuál es el elemento principal si vemos en la foto anterior obviamente nuestro elemento principal está puesto aquí ¿verdad? la ubicación de las líneas tiene que ver con la perspectiva las líneas que hay cuando tomamos una fotografía que nos permiten de esa manera nos ayudan con el volumen hacer que la gente se sienta que entra dentro de la imagen vean esa fotografía por ejemplo ustedes no saben la cantidad de líneas que hay ahí y está hecho intencionalmente esta fotografía si yo les digo a ustedes me voy a concentrar y les voy a leer y les voy a leer a todos ustedes la mente todos ustedes están viendo aquí arriba ¿ya? y eso es porque la foto está armada así el fotógrafo dijo voy a manipular la vista a la gente vamos a hacer que vean eso que está ahí y si alguno de ustedes levanta la mano y dice no Eduardo discúlpame pero yo estoy viéndolo aquí atrás la espalda de este man ese man es de otro planeta porque los seres humanos que vivimos aquí en este planeta todos todos vimos esto primero primero yo no digo que algún sapo luego comienza a dar la vuelta y comienza a ir por otro lado ya le está viendo las piernas no, eso está bien pero primero primerito todos vieron esta parte de aquí ¿por qué? porque la foto a través de sus líneas fue armada de esa manera hay unas líneas que nos llevan intencionalmente a ver eso que otra cosa o sea está armada así la foto y es esto lo que yo hago todos los días de eso se trata los fotógrafos tenemos que hacer eso todo el tiempo tenemos que buscar armar la foto para que el mensaje esté claro y que podamos nosotros dirigir la mirada de quien ve la foto hacia un determinado punto no es de coger pon tiene las cosas ahí y toma la foto si fuese canicas cualquier cosa que das la impresión de que están regadas en el tema de fotografía cada una está puesta en su sitio una por una una por una puesta en su sitio porque de lo contrario nunca nunca quedan como que se hubieran regado y tiene que tiene que darse esa idea de que se han regado ¿para qué? para que cuando vean la foto ustedes sientan que hay un movimiento en la foto que esas alberguitas canicas fresgoles se están moviendo como que se quieren ir ¿ya? como que los mares están queriendo huir del asunto y están ahí los mares poniéndose en el filito y se quieren escapar aquí hay unas líneas que van así suave 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 regla de tercios esta es tal vez la más básica que seguramente ya muchos de ustedes la han escuchado antes es bien simpática la utilizamos en fotografía en video en televisión en diseño en todo se utiliza la forma más divertida de aprender y de darse cuenta como se utiliza en el cine es agarran el televisor agarran masking tape y hacen esto perdón bueno esta es la explicación de que es lo que es la ley de tercios pero ya les voy a regresar a eso un ratito eso esa es la parte gráfica de la ley de tercios quiere decir que todo formato cuadrado se divide en tres tercios por lado en la misma proporción y que el ojo tiene su punto de atención máximo en estas intersecciones que están aquí o sea que si por ley de tercios yo les digo ubiquen su elemento principal en donde lo van a ubicar en cualquiera de las intersecciones que están ahí Eduardo en cualquiera de las cuatro puntos anaranjados ese es por ley de tercios es el punto donde el ojo primero va a ir insisto por si acaso alguno esté en este rato a ver lo que pasa es que es muy probable que inicialmente uno va a un punto pero luego todos los curiosos damos la vuelta por la foto por eso son las líneas y los flujos que les dije hace un rato que uno entra por un lado y da la vuelta da la vuelta a la foto porque si no la foto nunca tuviera sino una sola cosa lo que pasa es que el lugar a donde impacta primero la foto el punto de mayor que no va el ojo está ubicado ahí normalmente ahí eso es la ubicación del elemento principal de acuerdo a la ley de tercios entonces como les decía ahí está es dividir el formato el cuadro en tres tercios en la misma proporción por lado esto de aquí es un ejercicio muy bueno bien simpático dividían en el televisor le ponen cinta más que un té cruzado y pongan a ver una película y van a ver como cada vez que ven una toma distinta el elemento principal empieza en cualquiera de los cuatro puntos porque así es como trabaja en cine así trabaja la televisión los fotógrafos los diseñadores siempre trabajamos así ese es el punto de mayor atención claro lo turno de esto de aquí es que cuando uno ya sabe yo voy al cine entonces cuando empieza la película yo ya sé hacia donde la típica toma en la que está todo hay un choco ahí está la avenida repleta de gente entonces la toma desde arriba entonces te dicen es la ciudad de Guayaquil porque tú ves que es Guayaquil entonces empieza a bajar la cámara y se ve la noche de octubre repleta de gente yo veo esa nota y te digo chuta ya sé cuál es el personaje de la película porque yo ya sé hacia dónde va a llevar la cámara al final porque ya sé qué es lo que hizo el director entonces ya uno se sabe estas notas ya se pone un poco aburrido ir al cine pero es chévere háganlo porque se van a dar cuenta como es facilísimo ver que los elementos más importantes en cada una de las tomas están en esos cuatro puntos siempre ahí está era con salvo ok esto es lo del flujo que les dije hace un momento el hacer que la gente y que las cosas que están en la foto viajen por la foto sentir que hay movimiento en la imagen ¿verdad? ahí está la explicación de las líneas que les estaba diciendo nuevamente es el flujo para hacer que las imágenes corran hoy en un chace más rápido porque si no no lo alcanzamos lo de los grupos de tres que les dije hace un momento no es otra cosa de utilizar números impares en fotografía por lo que ya les indiqué los formatos en fotografía en video en televisión en cine son formatos cuadrados tenemos que romper esa simetría los cuatro lados nos vuelven las cosas rígidas yo soy el hombre más asimétrico que hay todo está en mi oficina de frijolista chueco todas las cosas están chuecas la computadora no está contra la pared está de lado me encanta romper los formatos cuadrados las cosas asimétricas me gustan porque eso asimétrico crea un movimiento yo lo único que soy cuadrado soy en los horarios soy súper cuadrado empiezo la hora que es termino la hora que es en eso sí pero el resto soy totalmente asimétrico esas tres bolitas que ustedes ven ahí no están a la misma distancia están puestas intencionalmente a distintas distancias hay dos que están más cerca y una que está más lejos eso es porque si estuvieran las tres a la misma distancia estuvieran rígidas estuvieran paradas estuvieran tieses y lo que se ha buscado ahí es que estén en movimiento por eso hay una que está que parece que se está tapando el frente y el fondo no es otra cosa que lo realiza hace un momento con el tema de la profundidad de campo de buscar elementos que estén enfocados a veces es chévere por ejemplo que si yo voy a enfocar a las personas que están aquí adelante yo saque parte de este parlante el parte del parlante sale desenfocado en primer plano y los ojos se van para atrás entonces de esa manera yo creo una idea de volumen en la foto creo un volumen dentro de la foto teniendo un elemento en la parte delantera desenfocado y mi elemento principal atrás claro el error estaría en que yo quisiera tomarle la primera fila a la foto y enfocar el parlante ¿verdad? y lo que estuviera atrás sale desenfocado ahí hay que tener cuidado de cómo se enfoca en la cámara pero eso también las cámaras de fotos inclusive las sencillitas nos permiten hacer ley de tercios se dan cuenta está ubicado el elemento principal en primer plano y está en cuadro totalmente lleno de cosas poca profundidad de campo ley de tercios elemento en primer plano ¿pasé uno? sí ajá el enmarcado el enmarcado no es otra cosa que utilizar los mismos elementos de la fotografía para enmarcar una toma por ejemplo tomar una fotografía a través de una ventana poner dos personas dos personas que están de espaldas y tomar a través de las dos personas a una tercera la tercera es mi elemento principal los otros dos se convierten en accesorios de la fotografía esta es buenísima no me la puedo perder no importa aunque haya sobre el tiempo y bien esta es buenísima se las va a contar porque es lo máximo estaba haciendo una fotografía de novios ¿ya? estaba haciendo una novia de las fotos acabo de utilizar una palabra que me recordé esto estaba haciendo una fotografía de la novia entonces había en la casa de la novia una mesita la típica mesita chiquita toda así romanticona antigua ¿verdad? la mesita y dos sillitas una y otra entonces yo veo la esquinita era el típico espejito el candelabro la flor era realmente bien romántica la esquina dije chicas que chévere de poner una foto aquí entonces yo veo un poco a la novia que lo paraba no tiene que estar sentada pero no va a estar sentada sola porque así se va a suicidar aquel novio no apareció la silla está vacía o sea yo me hacía todo el cuento porque es que así soy ¿por qué quieren que le haga? si yo me pago para comunicar entonces cuando hago toda la foto me tengo que manejar todo el cuento entonces estaba ahí y yo dice no como que aquí me falta algo entonces la veo a la señora ¿no? la mamá la típica señora estaba ahí entonces le digo chusa señora yo creo que aquí que pena que usted no ha venido arreglada porque le quedó chévere para la foto no ay que lindo como me he pedido que esté en la foto espérese que ya regreso se fue la vetraba a regarse para tomarse la foto 50 minutos después de larga espera sale la señora igualita por supuesto ¿ya? con el vestido ¿ya? entonces como entonces se sienta la novia en una esquinita de frente ley de terces ubicada completita la mesita y la señora entonces tú veías la típica ¿no? no no señora puede hacer más para acá no señora no señora más para acá ¿ya? si estábamos en este estilo y jala con la señora porque quería salir de lo que no había quería salir en la foto entonces le digo vea señora este día me marcó ahí vea señora usted en mi foto es un accesorio ¿ya? usted se pone aquí y se pone de lado porque yo la voy a sacar sobre el ombro cortada porque lo que yo quiero tomar es la novia ese es el elemento principal y hacia allá voy a ir la foto la señora me dijo nada más tomo la foto y se fue me acordé por lo accesorio se puede utilizar a dos personas medio cortadas a los lados y el elemento principal en la mitad y así los ojos se dirigen al elemento que está completo en este caso era la novia bueno eso es lo mismo que les estaba diciendo ahí está otro ejemplo de una fotografía enmarcada esto es lo que les decía hace un momento transmitir la sensación de profundidad hay un elemento en primer plano que está segmentado cortado los ojos ninguno de ustedes ha visto a la persona en la cama primero a esta persona que está aquí los ojos van a este lugar que está acá ley de terzo que está ubicado ahí tiene una luz por ventana que lo ilumina más que el resto se da cuenta esto es una obra de arte de fotografía por si acaso una auto ganadora es buenísima no es bien es muy buena hay una luz de ventana que entra por aquí que ilumina más que el resto este elemento que está aquí está segmentado cortado me refiero como segmentado no sale completo y como no sale completo el ojo lo que hace inicialmente es borrarlo se va encima se va de largo y va buscando que es lo que está correctamente bien enfocado y que es lo que está iluminado y eso es este amigo que está acá y por eso los ojos van para allá primero yo sé que todo el mundo ya le dio la vuelta a la foto y le dio a decir que yo se veo lo que está acostado en la cama delante y es verdad todos lo hemos visto pero no primero primero los ojos van al otro lado y eso está hecho así intencionalmente esto es lo que les acabo de decir es para darle profundidad para darle un volumen a esa fotografía que está en ese formato que es largo y ancho que no tiene profundidad pero con estas cosas estas técnicas fotográficas logramos darle profundidad a la foto ahí está nuevamente el tema de la profundidad de campo que ya lo vimos ¿ves? eso es sin profundidad de campo nuevamente y aquí voy a pasarles algunas fotos aquí miren una de las cosas interesantes que yo les he hablado hace un rato sobre las líneas las líneas no necesariamente están marcadas así con una línea que si yo miro para allá si yo señalo algo todo el mundo por la línea por esta línea que se hace en mi brazo van a ver para allá aquí hay una línea imaginaria que cruza la foto en este sentido ¿se dan cuenta? y eso también es parte de lo que les decía yo las líneas y el flujo la composición que ustedes tienen que hacer al momento de tomar una fotografía ¿qué es esto? eso es una textura es una textura ahí no hay ningún elemento principal eso es simplemente algo que no tiene si no puede ser utilizado para hacer rompecabezas ¿verdad? a la final les queda bonito pero no me dice nada más que eso ¿qué dicen ustedes? ¿habrá un elemento principal aquí? para mí sí estas curvas que están aquí estas líneas hacen un bonito flujo y para mí el elemento está por aquí pero no entremos a discutir podríamos quedarnos dos horas discutiendo ahí si es que tiene o no tiene miren que bonito triángulo se formó aquí me gusta mucho esa foto porque tiene hay ahí algunas cosas interesantes primero es con profundidad de campo o sin profundidad de campo tiene la suficiente profundidad está bien lo que hicieron sin o con porque era una pregunta caxiosa como decían en el colegio a mí porque esto está enfocado esto también pero aquí está desenfocado y acá también está desenfocado o sea están puestos de tal manera de que ciertas partes de los relojes están enfocados y otras no o sea se trabajó con una profundidad de campo bien medida no voy a entrar muy largo porque no tengo el tiempo pero la intención este es un trabajo bien chévere la intención era hacer la fotografía de esos relojes cuando me los dieron no tenían un boceto no había una idea preestablecida de qué es lo que se quería hacer y es obviamente para un cliente es plaza vendón un cliente que vende estas cosas costosas y entonces tenía que hacer una fotografía con todos estos relojes y todos tenían que estar en una misma foto entonces es un poco difícil porque tenés que poner los fueron en la caja porque en la caja no se ven bien tienen que estar todos los relojes si los pongo en caja se ven muy lejos y si los pongo son los echaditos así ajustados pues no iban a tener ninguna gracia iba a ser como una foto catálogo y realmente había que ser una foto producida y lo que se me ocurrió finalmente después de ver los relojes esto es es un poco un poco machista lo que voy a decir pero así fue como lo pensé lo conceptualicé en ese momento este es un reloj de hombre y alrededor de ese hombre están estas mujeres es así como está pensada la foto y se dan cuenta inclusive que que hay esta es la novia estas son las amigas la novia está al cuello de él y las amigas están con él yo sé que la foto está bonita pero allá todos han visto esta parte primero antes que cualquier cosa porque es la parte que está más iluminada está puesta en ley de tercios hay una línea hay una línea que los lleva hacia ese lugar que están viendo acá y eso está obviamente hecho intencionalmente esto es comida española esa es una tapa la tasca de carlos este esto no es flan royal no esto es tocino del cielo hartas calorías eso es yema de huevo con azúcar y leche condensada lo importante en esta fotografía nuevamente son las líneas que les estaba contando las líneas y obviamente el movimiento es una foto o sea ese dulce no sirve a ninguna parte más allá del estómago ¿verdad? pero si ustedes se dan cuenta esto chorreado que se ve aquí más las gotitas y estas gotitas en primer plano lo que les dije hace un momento esas gotas en primer plano que uno inicialmente no la ve pero si no estuviera no sintiera la idea de profundidad hace que uno vaya para adentro en la imagen unos muchines para que vean que hemos estado en todos lados en España estamos ahora en el Guayaquil muchín de yuca la fotografía enmarcada que les conté hace un momento ¿verdad? utilizas elementos de alrededor para determinar o dejar más claro cuál es el elemento principal nuevamente aquí tenemos las líneas que nos dejan solito el elemento principal el elemento principal miren que está fuera de centro hay movimiento o sea esta es una fotografía que cumple con todos los requisitos ¿cuál es el elemento principal allá? la máquina porque el man está segmentado cuando uno segmenta algo los ojos se van de lado la única forma de hacer o sea un error fuera si en esa fotografía él estuviera segmentado y viendo la cámara porque la única forma de llamar la atención al lobo de una más que cualquier cosa es el contacto visual si hay contacto visual los ojos van para allá directamente es automático entonces digo es un error porque si uno está haciendo algo por un lado para segmentarlo es decir para no hacerlo el elemento principal pero vamos que me vea a la cámara estoy cometiendo un error porque entra en un conflicto o es el elemento principal o no es el elemento principal si ven como todo se queda aquí elemento primer plano atrás volumen estos son los bocadillos que están afuera ahora que terminen ustedes por favor vayan saliendo y pídanos todos van por mi cuenta así que espero que hayan disfrutado mucho de la charla alguna pregunta porque con eso he concluido ¿alguien quiere preguntar alguna cosa? todos oídos podría repetir desde el inicio bueno mi nombre es Eduardo Sedeño ah ya perdón el ISO el ISO es lo que determina la sensibilidad de la cámara que tan sensible se hace la cámara a la luz y en el ISO tienes el ISO del número más pequeñito 100 200 que son los menos sensibles a la luz y por ser menos sensibles a la luz te permiten hacer fotografías en lugares que hay mucha luz y el ISO más alto 400 800 son más sensibles a la luz y te permiten hacer fotografías en lugares como estos donde no hay mucha luz con el único problema de que mientras más alto es el ISO o sea 400 800 1600 vas a tener las fotografías como sucias como granuladas ¿si? allá ya llegan los sándwiches ¿me dicen? chicos ya vienen los micrófonos para que puedan hacer preguntas me acaban de pedir que por favor indiquen que hay un aveo placa PBJ 1467 que está bloqueando otro carro entonces por favor el dueño de ese carro que lo tenga gentileza a moverlo ya voy ya voy ya voy hola y uno las personas que tengan preguntas por favor me ayudan lanzando la mano para poder aceptar el micrófono es otro carro también la mitad GMS 751 buenas mi nombre es Manuel yo me hace Sanburima del colegio Juan Emilio Murillo usted dijo que todas las cámaras nos ayudan a tomar buenas fotos pero hay cámaras profesionales ¿cuál es la diferencia entre una profesional y la normal? mira hoy tal vez cualquier cámara te permite hacer una buena foto las únicas que yo dejaría fuera de la conversación serían las cámaras que están en los celulares pero las camaritas estas pequeñas que desde 100 dólares encuentras una y la mía que puede costar mucho más que esa hacen prácticamente lo mismo la única diferencia es que tal vez en tu cámara los controles son menores que los que tengo yo en la mía o sea si tú quieres decirle a la cámara quiero hacer una foto sin profundidad de campo y quiero buscar la abertura para moverla y ponerla en 4 eso seguramente en tu cámara no va a ser fácil de hacer pero prácticamente las dos cámaras en la forma técnica van a sacar la foto bien parecida casi no hay diferencia claro también hay otra diferencia que tu cámara no va a tomar la cantidad de fotos que yo tomo yo me hago un trabajo y tomo 500 fotos en un día y trabajo algunos días entonces seguramente tu cámara si yo me pongo a trabajar con ella a la semana saltarán las piezas pero básicamente hacen hoy por hoy casi lo mismo alguien que tenga otra pregunta por favor me ayuda levantando la mano para sentarnos un placer no hay más preguntas ¿no hay más preguntas? me salvé aquí los amigos del parque centenario buenas tardes yo soy Vicente Capofuerte mi nombre es Fabrizio Cavanda y mi pregunta sería ya que tenemos que formular un periódico y nosotros tenemos ciertas ideas en tipo casa o hogares como ¿cómo lo haríamos más listosos? ¿qué tipo de ISO nos recomendaría? si tenemos que hacer una foto cercana o ponernos en mediatal si vas a trabajar en interiores si vas a trabajar en interiores y no me refiero en calzoncillos sino en interiores dentro de una casa entonces en ese caso te diría que el ISO que debes usar es un ISO 400 u 800 si vas a trabajar fuera de casa en un lugar que hay luz no importa que no esté soleado totalmente pero que hay luz 200 estaría bien la otra cosa que sí les recomiendo es varíen los ángulos con los que toman las fotos eso hace mucho la diferencia al final o sea el tomar una fotografía siempre desde el mismo ángulo como todos vemos las cosas pues no la va a ser tan atractiva como ver a las finales algo más de cerca si ustedes han visto aquí por ejemplo hay unas fotos de flores que se las ve bonitas o la foto que tiene la mariquita encima ¿cuántos años tiene una mariquita y una flor? pero la idea es que el contexto y la forma cercana en que se tomó la foto hace que se vea mejor entonces tienes que variar los ángulos con los que toman la foto y si tomo más cerca o más lejos eso hace mucho la diferencia al momento de tomar tu foto y no te olvides siempre escoger claro un elemento principal así vayas a tomar la foto imagínate lo que vas a hacer en el interior de una casa vas a tomar la foto en una sala en la sala debe haber un elemento principal al final es en la butaca o en la mesa o en el mesón o en la planta algo debe ser lo más importante que no te quede como una textura como esos papos que vimos ahí en una laguna que era una textura tú no sabes qué es eso ¿alguna otra pregunta? de la pantalla me ayuda por que me levanta tu mano y por que salga el espacio no lo conozco no sabes que no lo conozco buenas yo tengo una pregunta que es mi pregunta es cuando puedo usar una imagen de poca profundidad y mucha profundidad ¿cuál es la diferencia? debajo del agua con bastante profundidad no ya no mira profundidad foto con profundidad profundidad de campo profundidad de campo es cuando tú quieres que toda la información que está en la foto salga todo ¿ya? o sea tú quieres que salga nítido aquí adelante y salga nítido allá atrás eso es una foto con profundidad de campo y sin profundidad de campo es cuando quiero coger un solo elemento quiero que la señorita que está aquí adelante sea la única que salga nítida es decir que mis ojos se queden ahí entonces yo le enfoco a ella tomo con poca profundidad de campo todo lo que está atrás sale borroso ella sale nítida y como los ojos no van sino a lo que está nítido los ojos se quedan ahí pero cómo mostrar en qué lugar está pues la chica ¿alguno otra pregunta? pues no voy a levantar la foto un poquito discúlpame dime usted dice que solo se quedaría ojo a la chica pero usted dice que se tiene que mostrar dónde estaba la chica si la parte de atrás salimos borroso como usted dice puede ser que le hayan tomado la foto en el cine y no aquí correcto porque es es súper importante lo que acabas de decir es bien interesante porque tiene que ver con la decisión que tomas tú al momento de tomar la foto en esta fotografía ¿qué es lo que yo quiero decir? esta foto de esta chica a la final es la chica la más estudiosa la más aplicada de todos y quiero que quede claro eso y por eso ella en esta foto es mi elemento principal y quiero utilizar ese recurso en esa foto no es que ese recurso lo uso en todas las fotos tú escoges en qué momento utilizas eso está muy bien la pregunta hay que decidir tú decides en qué momento utilizo sin profundidad de campo o con profundidad de campo si quiero mostrar el lugar o si quiero mostrar una sola cosa ¿otra pregunta? sí muy buenas tardes mi nombre es Yadiu sí y primeramente quiero que sepa que para mi colegio para el que lo estamos representando y para mí es un orgullo y un placer tremendo poder escuchar las charlas que nos brinda Diario de Número muchas gracias bueno muy aparte de esto quisiera preguntarle que para conseguir los tres términos si se le puede llamar así de abertura velocidad e ISO ¿puedo utilizar cualquier cámara o tiene que ser una específicamente? esa es mi pregunta gracias mira el control del ISO en todas las cámaras de hecho hasta en los celulares tú puedes decirle a la cámara en el celular si vas a tomar en exteriores o si vas a tomar en interiores pero en la velocidad y la abertura no en todas las cámaras te permite hacerlo en digo las cámaras pequeñas lo que hay en las cámaras pequeñas muchas veces es que te permite poner en automático o en programable la A de automático la P de programable eso te permite poner en la cámara entonces yo te aconsejo que utilices la cámara en lugar de programable el programable de la cámara hace lo que quiere lo pongas en automático y si me dices Eduardo pero ¿y cómo hago para sacar el fondo un poco borroso? si recordamos el concepto de lo que es profundidad de campo y es la distancia que hay de la cámara al punto de enfoque y del punto de enfoque hacia atrás quiere decir que si yo me acerco mucho a algo lo que está atrás tendrá menos profundidad de campo siempre por distancia entonces si tú me dices Eduardo ¿cómo hago para hacer que ya es chévere voy a hacer dos fotos para esta nota periodística y quiero que la foto sea una con profundidad de campo y otra sin profundidad de campo y resulta que te voy a hacer una foto voy a hacer la cobertura de este evento de Eduardo Sedeño dando una conferencia entonces ¿qué haría yo? la fotografía con profundidad de campo la tomo de atrás la foto general y la fotografía sin profundidad de campo me acerco acá y por estar más cerca tomo la foto del conferencista y saldrá lo que está atrás borroso y tuvieras con cualquier cámara función de atrás fotos plano abierto sale con profundidad de campo te vienes acá adelante plano cerrado sin profundidad de campo y tienes en una misma o sea súper sencillo en una misma página dos fotos que hacen la cobertura del evento mira la gente que vino no vino nadie y míralo a ese payaso la vida de adelante bueno como no tenemos más preguntas quiero agradecerte Eduardo por haber estado con nosotros por habernos con nosotros gracias a todos gracias 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 aplausos aplausos